En pantalla, Hermanas Mirabal TV, Canal 33, genuina expresión de la sociedad. A San Antonio, por favor, a San Antonio, por la educación de Romero y Hidalgo, por la salud de Juana Volante, a San Antonio, por la salud de Yanis, Yanis Trabajas. Buenos días, queridos hermanos y hermanos. Qué bueno que estamos aquí, qué bueno que estamos hoy todos reunidos para finalizar estas fiestas patronales en honor de nuestro santo patrón, San Antonio del Parro. Qué tal si nos damos un aplauso todos mismos y en nuestro patrón, San Antonio del Parro. Muy bien. Bienvenidos a la Casa del Señor, que es también nuestra casa. Damos la bienvenida también a los que nos ven y nos escuchan a través de la llave 95.7, la llave del amor, HMTV, Canal 33, y el Facebook de nuestro hermano Nano y otros que nos hacen el favor de transmitir esta santa eucaristía para que llegue a todos los hogares que no pueden venir aquí al templo a hacerse presente. Hoy culminamos nuestras fiestas patronales en honor a nuestro santo patrón, San Antonio del Parro, nuestra patrofia y nuestro pueblo. Hoy nos negocijamos en el Señor. La misa de hoy ha sido preparada por el Consejo Pastoral de Dios de María y las Hermanas de Chauza. Las comunidades que nos acompañan son la urbanización La Zamacola, Foro Salabajo y Centro del Pueblo. Las instituciones Lonia, Agua y Justicia y Ayuntamiento Municipal con el Señor Alcalde Emanuel Escaño y sus acompañantes. San Antonio del Padua, Doctor de la Iglesia y Patrono de los Pobres, solía decir, Si predicas a Jesús, Él abraza los corazones duros. Si lo invocas, endulza las tentaciones amadas. Si piensas en Él, te ilumina el corazón. Si lo lees, te sacia la mente. Algunos datos de San Antonio del Padua, Doctor de la Iglesia, como ya decía anteriormente. Su verdadero nombre, Fernando de Ullos y Taveira de Acevedo. Nació en 1195 en Lisboa, Portugal. A los 25 años, adoptó el nombre de Antonio cuando se hizo franciscano. Fue Agustino antes de ser franciscano. Pudo ser mártir. Estaba dispuesto a morir por amor a Cristo, pero decidió ingresar a los frayos menores para predicar a los zahaseños. Se fue a Marruecos, pero una severa enfermedad lo obligó a retornar. Era un gran predicador, tenía voz clara y fuerte, talante, ponérmica, memoria religiosa y un profundo conocimiento, el espíritu de profecía y un extraordinario don de mirados. Se le representa como un niño, Jesús en brazos, porque fue testigo de una aparición del niño Jesús, a quien sostuvo en sus brazos. Por tal motivo, en las imágenes del santo, se representa como un toadino. Su milagro más famoso fue cuando en la ciudad de Pagua, Italia, un joven de nombre Leonardo, pateó a su propia madre en un arranque de vida. Arrepentido, completó su falta a San Antonio, quien le dijo, el fiel de aquel que patea a su propia madre merece ser cortado. Leonardo ponió a la casa y se cortó el fiel. Enterado de esto, San Antonio tomó el miembro a los frutados, que el joven y milagrosamente los reunió al cuerpo. Es conocido también como santo, el santo más milagroso y como el santo de todo el mundo. Muchos solteros y solteras acuden a él para pedir un buen esposo o una buena esposa. Su canonización fue la más rápida de todos, de toda la historia. El Papa Gregorio IX lo participó en menos de un año después de su muerte en Pentecostés, que es 30 de mayo de 1232. Vivamos plenamente el mes, todos participamos en el mismo pan. Queridos hermanos y hermanas, nos disponemos a celebrar con alegría esta fiesta eucarística con mucha alegría, recibiendo a las Reignitas 2021, hoy representada por las niñas, Lleida Escaño González con el don del temor de Dios y Cristal y María Hidalgo con el don de piedad. Recibimos también a los lectores, los diáconos, Rafael Díguez y Martín, a los sacerdotes, padres, pedentes, nuestros queridos páticos, y a quien va a presidir esta santa eucaristía, nuestro reverentísimo obispo de la diócesis de la Vega, Monseñor Rafael Rodríguez Rodríguez, a quien damos una felicitación especial, porque hace tres días cumplió 32 años de ordenación sacerdotal. Y acudimos a nuestros hermanos, que la patrón se tenga que cumplir la diócesis de la Comunidad de nuestro rebaño, que Dios ha puesto en sus manos. Nos ponemos de pie y cantamos un cual por los pasos de año. Monseñor Rafael Rodríguez 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 Redecinando a su cuerpo, que nos convirtamos pronto al entero Padre Nuestro, que nos convirtamos pronto al entero Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro, que nos convirtamos pronto al entero Padre Nuestro. 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 ¡Gracias! 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 Dios Todopoderoso y Eterno, tú que has dado a un acuerdo, en la persona de San Antonio de Palma, un predicador insigne y un intercesor poderoso, concédenos seguir fielmente los principios de la vida cristiana para que merezcamos tenerte como protector en todas las adversidades. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que vive y treina contigo en la vida del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está formada en el libro de Ezequiel, capítulo 17, versículos de 22, año 24. El Señor, que escogia a los humildes, y les viva a los soberbios y orgullosos. Escuchemos. Arrancaré la rama del alto cerro y la plantaré. De sus ramas más altas, arrancaré en la tierra y la plantaré en la cima del monte elevado. La plantaré en la montaña más alta de Israel, para que ella brotes y le fruto. Y será cabo cero noble. Andará en el árbol de toda pluma. Andará en el árbol de sus ramas. Y todos los árboles de peste sabrán que yo soy el Señor. Que humilla los árboles altos y ensalza los árboles humildes. Que seca los árboles los años y hace florecer los árboles secos. Yo, el Señor, lo he dicho y lo haré. Palabra de Dios. Que lo amamos, Señor. Al salmo de su victoria vamos a responder. Es bueno dar gracias al Señor. Es bueno dar gracias al Señor. Y tocar para tu nombre, oh Altísimo. Plogamar por la mañana tu misericordia y de noche tu fidelidad. Es bueno dar gracias al Señor. Es justo y crecerás como una palmera. Se alzará como un cerro del límano. Plantado en la casa del Señor, crecerá en los árboles de nuestro Dios. Es bueno dar gracias al Señor. En la vejez seguirán los frutos y estarán los danos y los dos. Para proclamar que el Señor es justo. Que en mi roca no existe la maldad. Es bueno dar gracias al Señor. Hermanos, siempre tenemos confianza, aunque sabemos que, mientras sea el cuerpo nuestro domicilio, estamos despejados lejos del Señor. Caminemos sin verlo, guiados por la fe. Y es tan nuestra confianza, que preferimos descerrarnos del cuerpo y vivir junto al Señor. Por lo cual, en desierro o de patria, nos esforzamos en agradecerle. Porque todos tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo para recibir premio o castigo por lo que hayamos hecho mientras teníamos este cuerpo. Palabra de Dios. Que alabamos, Señor. Que al entrar en nuestro corazón, va creciendo y graciando nuestra vida. Nos preparamos para escuchar con mucha atención el Evangelio que está tomado de San Marcos, capítulo 4, versículos de 26 al 34. Cantamos. Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Canta Aleluya, Señor mi Dios. ¡Canta aleluya al Señor! 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 que el Señor ha plantado en el jardín de este mundo para que de nosotros surjan roques y surjan buenos frutos. Para el Señor asegurar los buenos frutos en nosotros, Él siembra su Espíritu, su Espíritu Santo, desde el momento del malo Cristo. Siembra el Espíritu en nosotros. Y donde el Espíritu habita, donde está el Espíritu presente, ahí no puede habitar el malo. No, son incompatibles. Pero ¿qué ocurre? Que nuestra vida es una especie de lucha entre el bien y el malo. Entre el Espíritu Santo que el Señor ha centrado en nosotros, a través del cultismo y de la continuación, y el otro Espíritu, el mal Espíritu, que vive buscando las fraquezas nuestras para entrar. Y entra, por ahí, por ahí, no entra el buen Espíritu, por ahí entra el mal Espíritu. Y nosotros vamos a fructificar de acuerdo al Espíritu que debemos a mirar en nuestras vidas. Si es el Espíritu humano que habita de mí, espere los frutos. Rencor, odio, chismes, calumnias, muerte, codicia, como eso. Eso serán los frutos. Pero el Señor espera buenos frutos de nosotros. Que nosotros seamos una tierra, como dice el mandino de hoy, donde al sembrar la semilla de la palabra de Dios, al sembrar la semilla del Espíritu, entonces de nosotros broten buenos frutos. Incluso, si ustedes se dan cuenta, el éxito de una familia depende de los frutos que surjan de papá y de mamá. Si los frutos son una mala educación, un mal ejemplo, ya ustedes saben lo que va a ocurrir con nuestra familia. Pero el éxito de una sociedad también depende de lo mismo. ¿O acaso ustedes piensan que las cárceles están llenas de San Antonio de Padre, de los patrónes, de los patrónes, de las patrónias cuentas, de gentes como la Virgen María, de personas como Jesucristo, como San Agustín, como San Ignacio de Goyóra? ¿Acaso ustedes piensan que la cárcel está llena de personas así? Que aunque fueron pecadores, aunque fueron fráviles, aunque fueron débiles, pues tuvieron siempre como norte y como prioridad en su vida, no a los vicios, sino a Dios. Y aunque cayeron, las reservas espirituales tenían en sus corazones, por esas reservas fueron capaces de guantarse y continuar por el sendero que el Señor le explicaba. Por eso, una persona, el éxito, por ejemplo, de una sociedad ética, con buena moral, una sociedad correcta, está, desde la fe, podemos decir, en personas que aceptan la palabra de Dios, que se siembra en su vida, el Espíritu Santo, y entonces dar los frutos que el Señor quiere de nosotros de Dios. Y San Pablo, San Pablo, cuando habla de los frutos del Espíritu, nos dice de manera muy clara, el amor, la paz, la solidaridad, la amistad, todos, el ser bueno, la bondad, son grupos del Espíritu y que hacen de nosotros mejores seres humanos y mejores cristianos. Porque aquí no se trata solamente de ser un buen cristiano y ser un ser humano, no se divorciado de lo que Dios tiene de mí, no. Yo creo que si nosotros queremos ser buenos cristianos, nuestra humanidad tiene que estar saneada. humanamente hablando, no tenemos que ser sanos, no personas codiciosas, no personas lujuriosas, no personas con avaricia, no personas que buscan desacreditar a los demás con chismes, no, por ahí no vamos a llegar a ninguna parte. Entonces, no nos desanimemos, porque uno dice, bueno, yo soy, me siento tan débil, tan frágil, que yo, contra el pecado, contra el mal, contra mis adicciones al fuego, a la lotería, al sexo, al dinero, a cosas malas, yo no puedo hacer nada, porque yo soy tan pequeñito. Sin embargo, el Señor nos recuerda que Él utiliza lo pequeño para hacer grandes hojas en este mundo. La Virgen María, la más pequeñita, en el pueblo de Israel, la más pequeñita, la escoge y la vuelve a madre de Dios, el Señor, ¿verdad? Jesús escogió a un grupo de personas poco preparadas, con un hemorragio grande, hay uno que se puso a la cabeza que no solamente era pescador, lo encontró que no vaya quebrado pescando, sino que era un gran pecador, lo verloja, lo integra, lo forma, y es que morir. Entonces, no hay que tirarse a morir, porque los cristianos pequeños, Jesús, Dios, de la semillita pequeñita de costaza, hace posible un gran arbusto que dé sombra, de la pequeña medida de maduro, muestra en un copino de harina, hace posible que fermente una gran masa, pues con estos, con estas criaturas de Dios, eres tú, que soy Dios, yo estoy seguro que Dios tiene grandes planes, no te dejes vencer por el mal espíritu, déjate vencer por el buen espíritu, siempre me gusta cuando hablo de los espíritus, buenos y mal, y de la incidencia que tiene en nuestra vida, recordar esta historia del predicador que estaba hablándole a sus discípulos y le comunicó que tenía un pesar, un gran problema, él tenía dentro de sí dos cachorros, uno bueno y uno malo, y uno de los discípulos me dijo, maestro, y cuál cachorro va a ser, bueno, dijo que estaba en mi guerra, en el pleito, cuál va a ser, y él me dijo, aquel atendió al mente, aquel atendió al mente, quién va a vencer en mí, en mí, en bien o en mal, aquel a quien nosotros le pasemos la mano, entremos en complicidad, le digamos, ven, 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 por más parte de mi vida, ese va a vencer en nosotros, y es muy peligroso, porque cuando el mal es difícil, ven, en nosotros, es lo mismo que decir Satanás o el demonio, nosotros, aquí, en esta tierra, si el mal es difícil es, podemos tener tres destinos distintos, sí, uno es la cárcel, otro es el hospital, y otro el cementerio, de manera que no nos conviene, no nos conviene, hermanos y hermanas, dejar que la semilla del mal, nazca en nosotros, heche brotes, y después, heche semilla, y manos volviles. Vamos a continuar esta celebración eucarística, dando con el salmista, gracias al Señor, por nuestras fiestas patronales, por esta parroquia, San Antonio de Pablo, con sus pastores, les pido orar, continuar orando por uno de los pastores de esta parroquia, el padre Félix Fabián, y ustedes saben que está en un proceso de recuperación por diabetes, y continuemos orando por nuestros pastores, de manera especial, por Félix Fabián, por los agentes de pastoral de esta parroquia, y ahora por los animadores de asambleas, catequistas, por toda la prevención de esta parroquia, para que el santo adquirir a los bienes superiores, hay que adquirir a los bienes mayores, entonces, muchas felicidades en este día de su patrón, en este día en que desde la fe, esta comunidad católica de Náñez está de pieza, y que el Señor le bendiga a cada una y a cada dos de ustedes. Y así sea. Y así sea. Vamos a volver con el Señor para poder en esta fe. Creo en nuestro Dios, para que todos los creamos el cielo y el cielo en todo que sirve y decir, que el nuestro Señor Jesucristo, hijo y hijo de Dios, nacido del Padre antes de todos los hijos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, en entrar como creado, la misma naturaleza del Padre, por fin todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajo el cielo y por honor del Espíritu Santo, se renaló de María la Virgen y se hizo hombre y por nuestra causa fue justificada como tiene miedo de no sin nada, padeció y fue sepultado, y se hizo el tercer día según las escrituras y se subió al cielo y está sentada la reina del Padre, y de nuevo vendrá gloria para los padres y los nuestros y su reino no tendrá fin, creo en el Espíritu Santo, Señor y la de la vida, que procese el Padre divino, que con el Padre divino, recibe una misma nación y gloria, diga todos los profetas, creo en la iglesia que es una santa católica de la casónica, confieso que el su bautismo para entre todas las cargas, espero la recesión de sus suegros y la vida del futuro, amén. Nos hemos reunido aquí, hermanos y hermanas, para conmemorar el misterio de nuestra prejeción, roguemos por tanto a Dios Todopoderoso para que todo el mundo se llene de bendiciones y de vida. A cada bendición vamos a responder San Antonio de Padua y de cede por nosotros. San Antonio de Padua y de cede por nosotros. Por el Papa, los obispos, los sacerdotes, y todo el pueblo de Dios, para que comunitar amante el reino de Dios, roguemos al Señor, santo, el Padre, entre ser con nosotros. Por los que ocupan algún cargo, para que apartándose de la altanería y la soberbia, sirvan con humildad, roguemos al Señor, santo, que con nosotros. Por las familias que no han alcanzado la gracia de sacramento del matrimonio, para que perseguen la oración y la fe, roguemos al Señor, santo, lo que apagó a que se con nosotros. Por nuestra parroquia San Antonio de Pablo, con todos sus movimientos, grupos apostólicos, ministerios y todos sus fieles, podamos alcanzar la humildad sobre la soberbia y altanería y seamos siempre humildes siguiendo el ejemplo de Jesús. Roguemos al Señor, santo, lo que apagó a que se con nosotros. Se propicio, Señor, con tu pueblo, se propicio, Señor, con tu pueblo suplicante para que decima con propitud lo que se pide bajo su inspiración. Con Jesucristo nuestro Señor. Amén. La vida, así como tan antorio, no la de apagar, te la presentamos, Señor. Te la presentamos, Señor. La Biblia contiene la palabra de Dios, palabra de vida y salvación, anuncio de la verdad, al servicio de la comunidad, que nos lleva a compartir el amor fraterno con nuestros hermanos, y la que nos apoyamos para crecer y servir en esperanza, te la presentamos, Señor. Te la presentamos, Señor. Las flores, como símbolo de vida, de unión, de alegría, y nuestro anhelo de vivir, siempre en memoria estar contigo igual que San Antonio, te la presentamos, Señor. Te la presentamos, Señor. Señor, esta baraja que tiene un camino, te la presentamos como una mujer devota de San Antonio, nuestro santo patrón, la cual cada año viene a rendirse homenaje. Bendice al Señor y convivía a todas las personas que somos de boda de San Antonio, te la presentamos, Señor. Te la presentamos, Señor. Estas ofrendas económicas que traemos y representación de todos los movimientos y grupos apostólicos de nuestra parroquia son una colaboración de un desprendimiento para el sostenimiento de nuestra iglesia. Te la presentamos, Señor. Te la presentamos, Señor. Estas gananzas que contienen convencibles, detergentes y otras son incluso de nuestro trabajo y de nuestro desprendimiento como un gesto de solidaridad con nuestra iglesia y nuestra parroquia y nuestros sacerdotes. Te los presentamos, Señor. Te los presentamos, Señor. El Padre divino, signo de entrega y un fraterno y que por las palabras de visión del celebrante se convertirán en tu cuerpo y tu santo para nuestro alimento espiritual que así como San Antonio de Padre tú nos mantengas unido a ti a través de tu cuerpo y tu sangre. Te los presentamos, Señor. Te los presentamos, Señor. por mi desecho par y vino sobre el amor. Las benditas se colocan con las ganasas para que los barrinos y barrinas puedan colocar en sobre correspondientes en estos oveos. de amor de nuevo y salve de ti fiel de la salvación celebración de unidad ¡Gracias por ver el video! 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 Amén. y concedernos de la casa en unos días, acercándonos a los ministros y adivados siempre libres de serenados y procedidos de toda la transformación. Mientras que se queda otra gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que le dices a los apóstoles, la parte estético y la parte histórica, no dejan en cuenta nuestros pecados sino a los seres violentos. Y conforme a tu palabra conceder la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor, desde siempre con ustedes. Amén. Hermano, Cristo guarda un minuto de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que nos da la posibilidad de dar buenos frutos. Dichosos nosotros los invitados de esta mañana, a pospartir de este banquete culturalístico del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en este momento especial que Jesús se ha llevado ahí en su ruido y el pan convirtiéndose en su cuerpo y en su sangre, les invitamos a hacer las filas correspondientes los que van a recibir a Jesús, Eucaristía alimentarse con el cuerpo y el sangre de Cristo así como lo hizo nuestro patrón, santo el repado que permaneció firme en la fe y en el amor fruto de la Eucaristía los que no van a recibir la Eucaristía hacen una comunión espiritual de Jesús haciendo mi web, mi Facebook que están aquí, Tito Tomás de la Cruz de la Eucaristía, punto com y el hermano Naro, venido por el misterio del amor tu cuerpo es ángel Señor amaneciendo amor amanecemos En mi vida 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 Por el Inseño del Amor No vuelvo al Salve el Señor No 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 Llenamente tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo en sangre, Señor. Llenamente tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo en sangre, Señor. Llenamente tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo en sangre, Señor. Llenamente tu divinidad. Llenamente tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo en sangre, Señor. Llenamente tu divinidad. 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 Soy Señor nuevo, bendiga y sagrada, justicia, amor y libertad. Y camino por el mundo, pasión del amor. Pensaremos de la dignidad, de la paz y el perdón. Ser amigos los destinos de la resurrección. Señor Cristo, sangre de Cristo, agua del costado de Cristo, pasión de Cristo, Oh, Señor Jesús, dentro de sus llagas, nos permitas que el maligno enemigo, y mora de tu muerte, y manda a mi vestir, para que Dios Santo se agarre por los hilos de los seguidos. Amén. Te damos gracias, Señor, por esta eucaristía que nos ha permitido celebrar. Gracias por alimentarnos con tu cuerpo y con tu sangre Gracias Señor, porque nos permitiste celebrar estas novelas en honor a nuestro santo patrón, San Antonio Gracias por nuestros pastores, gracias por tantas decisiones que nos das, gracias Señor Oremos que esta comunión en tu ministerio Señor, expresión de nuestra unión contigo, realice la voluntad de tu iglesia, por Jesucristo nuestro Señor Amén ¿Se acomoda ahora? Por favor, abogados de nuestras relligas, vamos a pasar a presentarse cada una para que ustedes las conozcan Un aplauso a las relligas, las relligas Seguimos transmitiendo Buenos días, mi nombre es Editha Alcanzo, tengo seis años de edad, represento en el sector de las nutricionales, y soy la de la gestión del entendimiento Un aplauso para los brazos Buenos días, mi nombre es Editha Alcanzo, y soy la de la gestión del entendimiento Muchas gracias Buenos días, mi nombre es Editha Alcanzo, tengo seis años de edad, represento en el sector de las nutricionales, y soy la de la gestión del entendimiento Tengo siete años de edad, represento en el sector de las nutricionales, y soy la de la gestión del entendimiento Tengo siete años de edad, represento en el sector de las nutricionales, y soy la de la gestión del entendimiento Tengo siete años de edad, represento en el sector de las nutricionales, y soy la de la gestión del entendimiento Buenos días, mi nombre es Editha Alcanzo, y soy la de la gestión del entendimiento Tengo 10 años de edad. Te presento a la familia de U2M1 y te lo regalo en todo la familia de U2M1. Buenas días, mi nombre es Stacy y Hugo Estrella. Tengo 10 años de edad. Represento al señor Díaz de Dios dejo y soy la reina del Corte de la Bonta. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Culegis María Paula López. Tengo 10 años de edad. Represento a la humanización de U2M1 y fue la reina del don del concreto. Muchas gracias. Aplaudimos a las niñas de la Seguida San Antonio de Pago 2021. Nuestra parroquia de Tenales está feliz de ser representada por esas niñas hermosas. En este momento las niñas están a saludar a los señores. Cada una de las niñas está saludando a nuestro querido pastor, monseñor, el nombre de Rafael Rodríguez. Estamos contentos y felices de nuestras niñas tan hermosas, tan inteligentes, que nos representan de una manera magistral. Un aplauso fuerte para ellas. Aplausos. Ahora en estos momentos recibimos la fecha del don de piedad y el don de temor, que también se van a presentar ante todos ustedes para que la conocemos mejor. Un aplauso para ellas. Aplausos. 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 Buenos días. Mi nombre es Shea Escanio González. Tengo ocho años de edad. Represento a la organización ARPETE y soy la reina del don del Señor de Dios. Este contrata de vivir el reconocimiento. Felicita la cancha de Dios. Agradecemos al sacerdote equipado por su hermosa filía y al coro por sus bellas canciones. Así también a todos nuestros patrines y patrocinadores por su presente y colaboración. Les invito a la iconografía nuestra siena patronal. Muchas gracias. Un aplauso para nuestra chiquita de don en el mundo de Dios. Llamamos a nuestra chiquita de don de piedad. Un aplauso para ellas. Muy buenos días. Mi nombre es Cristina María Paz de Citarco. Tengo vele años de edad y represento a la comunidad de los niños. Soy la nena del don de piedad. El don de piedad enciende nuestra voluntad en la marca y en la orientación de los hombres y a todas nuestras criaturas. Agradecemos la presencia de la hermosa y de Monseñor Antonio Rafael Rodríguez y demás autoridades. Y al coro por sus bellas canciones. Así también a todos nuestros patrines y patrocinadores por su presencia y colaboración. Gracias a todos los que se han respostado durante estos días para que nos empieces a un río de éxito. ¡Que viva el toño! ¡Que viva! Un aplauso para nuestra reina de don de piedad. ¡Que viva! Recordamos, mientras nuestra reina va a salgar a su excelencia, nuestro querido Edo Rafael Rodríguez, recordamos que nuestras reinas en este año han sido su reina María López, como el don del consejo, Samantha López Rosa, don de ciencia, Ana Saray, don de fortaleza, Gloria María el Polanco, don de sabiduría, Sheila Escaño González, don del temor de Dios, Puente a rica melodía, don del amor, El hijito de Javas Santos, don del detenimiento, Sheila Hidalgo, don de la alegría, Viestas y Burgos de Estrellas, don de la bondad, y Cristal y María Hidalgo, don de piedad. ¡Aplauso para ella! Quiero agradecerles propio el deseo de recibir, nosotros en estas patronales y siempre hemos recibido tanto. Por eso queremos agradecer infinitamente a Dios que nos ha dado esta bonita oportunidad. En medio de la pandemia y con las nuevas medidas establecidas, hemos podido celebrar, aunque sea en cinco días, esta fiesta patronal, agradeciéndole a Dios esta bonita oportunidad. Y hoy le agradecemos a su excelencia rebeldista, al señor Héctor Rafael Rodríguez, que nos ha decidido este Eucaristía y ha pedido, como el buen pastor, acompañar a sus ovejas en esta fiesta patronal. A él le damos un fuerte feliz pasado. ¡Aplausos! 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 Y también felicitamos, que están hoy en la fiesta de cumpleaños, a los que nos han permitido, que están hoy en la fiesta de cumpleaños y leyes y ases espirituales que depende y en este día de hoy y en esta jornada ha sido acontecido por eso le agradecemos a HLTV canal 33 que como todos los domingos está transgustiendo este Eucaristía igualmente a la llave de la voz por los 95.7 que él viene todos los domingos llevando esta Eucaristía a todo el ciudadano central igualmente le agradezco a todos los hermanos y hermanas que están transgustiendo por su página de Facebook en vivo y en directo muchas gracias por estar aquí y bendiciones para cada uno de ustedes y también a Tomás de la Cruz y su familia digital como le decían el hermano Dado predica el señor Lico Minaya en TV familia solidaria a quien queremos agradecer siempre toda su solidaridad su fraternidad siempre están ahí para ir cubriendo los gastos de nuestra patología igualmente le queremos agradecer de una manera especial a todos los padrinos que han estado acompañándonos en este estado y esta patronal y que han estado muy perdiendo y le queremos agradecer pero de una manera muy especial no era que se acompañe en este estado ni nada sino que lo hemos dejado como más para agradecerle al honorable al igual que a todo ayuntamiento le agradecemos infinitamente así que para ellos le damos un fuerte aplauso como ya ustedes han visto todos los días las reinitas que merecen cada una de estas celebraciones con sus habilidades representando todos estos dones y virtudes y exhibiéndolos con tanta elegancia y con tanta destreza a ella le damos un fuerte abrazo y como agradecerle a sus padres a su familia que nos la han concedido para que ella estara este hermoso servicio aquí en nuestra fiesta de la palabra mil gracias y muchas bendiciones de Dios para toda su familia para que el Señor te vaya guiando y te vaya acompañando le agradecemos también a todos los grupos los equipos que han estado trabajando al equipo que han estado detrás de la reinita como siempre dando amor organizando la trabajadora para que ella quedara más bien representada y así dieran ese gran aporte en nuestra fiesta para nada gracias a mí a ese grupo que han estado ahí trabajando verdaderamente igualmente al equipo del turbia que ha estado trabajando con mucha entrega con mucho cariño con mucho amor al equipo al ministerio de la comida como todos los días en esta fiesta abandonada y siempre nos van recibiendo con tanto cariño y con tanto a todos los coros que han estado dando cada una de las celebraciones especialmente en nuestro coro del día de hoy agradecemos infinitamente que Dios lo poderoso le vaya guiando le vaya fortaleciendo le vaya acompañando le agradecemos al padre domín que como siempre estaba muy atento a todas las actividades de nuestra parroquia a la organización y a todos le agradezco a los diágonos a Rafa a él a Enríguez a Adriano Martín al igual que a todos los ministros como siempre nos van dando la mano a las Sanquitanas y al Sanquitan Frank y ahí está y claro en vez de aportar su granito de arena así se han quedado algunos grupos ya ustedes saben que les felicitar con todo el alma y con todo el corazón y por último hacerle una invitación muy especial ustedes me escuchan por ahí que yo estoy de adversario de moda sacerdotal Bota de Plata en el sacerdote 25 años de mi vida sacerdotal y ya tocábamos celebrarnos aquí con ustedes este lindo este bonito de poder hacer esta celebración aquí con ustedes y esa celebración la vamos a tener este sábado que viene sábado 19 a las 10 de la mañana aquí estamos juntando ustedes saben que ahora estamos a la pandemia ya ustedes ven como aquí estamos y así también vamos a visitar pero que nos puedan también seguir por la voz de María que va a transmitir el pico y el directo esta bonita celebración nos pueden venir a acompañarnos poniendo ya todo el protocolo que tenemos también haciremos esa hermosa invitación a las 10 de la mañana el sábado que viene sábado 19 cuento con sus oraciones para que el Señor nos siga acompañando con sus leyes perseverantes que en fortaleza para seguir hacia adelante cumpliendo la misión en comienzas y en mi forma buena para el Pago de Méndez para el Pago un aplauso a la tarde de los 25 años en estos momentos las reguitas del día van a recibir el sello de parte de nuestra alcaldía municipal invitamos a las benditas a poder ser vieja que reciban sus dos serios su amor y por favor mientras tanto nosotros queremos saludar a nuestro querido padre feliz familia que está en sintonía feliz de la vida celebrada con nosotros padre que se desupere pronto y esperamos por aquí un agradecimiento especial a toda esta gente que está por ahí se ve bonito el templo lleno aunque sea 50% está lleno porque la parte de acuerdo es suficiente para llenarlo así que muchísimas gracias por estar siempre aquí presente con nosotros invitamos a una representación de las padres de las niñas de las rejitas que me pidieron que le dé un minuto así que pasen por aquí mis queridas a ver qué es lo que tiene para nosotros sí buenos días vengan por aquí bien ahí está ya es súper orgullosa monseñor bien estamos aquí las madres de las reyes agarra el cable agarra el cable María la metró bien de esas reinas que me dicen nuestras fiestas patronales en orden hasta la doña de Cava 2021 y queremos reconocer ante Dios ante la Virgen ante nuestro padrón ante nuestro pueblo de Lenares a una persona que se dedica con amor con esfuerzo a preparar estas niñas de verdad con ese amor que la caracteriza a ella desde el primer momento de los que no saben o su preocupación cuando lo hacían un poquito más ella trataba como de hacer de entender cómo hacerlo vamos a llamar queridas madres a nuestra querida mi padre a ella amiga Esperanza Márquez para que le haya gustado precisamente hermano ayer se tuvo la fiesta de cumpleaños nos queda feliz de Dios que te dé salud muchas bendiciones para que sigas avanzando en la vida de este mundo felicidades querida de la vida esto es poco quizás para lo que usted merece gracias ¿Quién merecido? También también desde el Ayuntamiento Municipal de nuestra alcaldía le pedimos que pasen por aquí también tienen algo que decir realmente es bien sabido que Leyanira es una persona que desde hasta en el último momento siempre está feita a las niñas y esto es año tras año nunca de favor solo la parroquia siempre va a dar un lado con reinas ella también es una reina y le agradecemos de verdad el esfuerzo virtual gracias 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 a Leyanira por sus regalos pero también la felicitamos porque después de su cumpleaños no había un regalo así que Leyanira nos ponemos del pie para disponer de nuestros corazones para recibir la bendición del Señor que el Señor esté con ustedes y con su Espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe siempre Amén agradecido Señor vaya en paz queremos gracias a Dios Amén Amén En tus manos y no vas a brindar, para que el dominio, para que el dominio pueda conseguir la paz. En tus manos y no vas a brindar, para que el dominio pueda conseguir la paz. En tus manos y no vas a brindar, para que el dominio pueda conseguir la paz. En tus manos y no vas a brindar, para que el dominio pueda conseguir la paz. En tus manos y no vas a brindar, para que el dominio pueda conseguir la paz.